Amigos de Interesante, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos a una invitada muy especial en esto que son las charlas con VCC Founders de toda Latinoamérica. Los que están haciendo las cosas distintas para temas de tecnología, de negocios y de cambiar el mundo como lo conocemos el día de hoy. Antes de comenzar con la presentación de Daniela Linero, en la cual le agradezco que está acá conmigo, voy a hablar un poquito de Elisify. Elisify es una startup colombiana y su propuesta de valor es la siguiente. Somos la plataforma de gestión de compras especializada que genera una comunidad eficiente y transparente con desarrolladores, contratistas y proveedores. Conectamos los mejores constructores y proveedores. Nuestra tecnología reduce los costos directos de construcción hasta un 7.4% y más. Te doy la bienvenida, Daniela. Qué gusto estar contigo. Muchas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento y tu experiencia. ¿Cómo estás? Hola, Valdo. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? A ti, gracias por la invitación. Bien contento de poder platicar contigo. Bien contento de conocer Elisify. Pero dime una cosa. Dije esta propuesta de valor, dije esta promesa del mercado. ¿Lo dije correcto o dímelo tú? Lo dijiste muy bien. Eres muy comercial, pero te la puedo contar y ampliar. Nosotros, pues, como mencionaste, nosotros conectamos a, digamos, dos tipos de actores. El constructor o el desarrollador de proyectos inmobiliarios y el proveedor y contratista, pues, de todos los servicios o insumos de construcción. Claramente nuestra propuesta es distinta para ambos. La idea es conectarlos e interconectarlos, pues, de una manera eficiente y transparente. Básicamente, para ese comprador, constructor o desarrollador, lo que queremos es hacer mucho más eficiente un proceso que por más de 50 años se lleva haciendo en papel y lápiz. Es un proceso que mueve muchas cantidades de dinero. O sea, en una construcción de un edificio, el 50% de los ingresos de ese edificio, que es un montón de dinero, son las compras de insumos directos en construcción, de insumos y servicios directos. Te imaginarás la cantidad de dinero que se mueve y se hace en papel y lápiz. Lo que buscamos nosotros hacerlo es de manera digital, automatizarlo, simplificarlo, conectarlo con una gran variedad de proveedores y contratistas y asegurar la transparencia en este sector que muchas veces puede que no sea el factor fundamental. Daniela, es bien interesante cuando yo empecé a leer sobre ustedes, sobre Lizify, lo que pasó en Miami, Fernando, tu socio y co-founder, y luego tú que eres muy jovencita, que aquí estás empujando el negocio. A mí lo que me sorprende muchísimo es este crecimiento tan acelerado. A ver, ¿abrieron la puerta del negocio en el 2017? ¿Estoy bien? Y a la fecha, y de manera resumida, por supuesto, ¿qué ha sucedido para que hoy, 2021, estén operando en Colombia, en México, y traen un montón de ideas de crecimiento? Claro que sí, igual te voy a terminar la respuesta anterior porque no me dejaste terminarla, pero porque tenemos el otro lado que también es igual de importante, que es el proveedor y contratista, y para el proveedor y contratista nuestra promesa o nuestra propuesta de valor es conectarlo con esas grandes constructuras del país, muchas veces no ni siquiera pueden cotizar, y otras veces que cotizan, pero nunca les cuentan como el resultado de lo que envían. Entonces, poderle dar como información de mercado, de su negocio, para que puedan ser más competitivos en una próxima oportunidad, o por el contrario, pues ganarse nuevos proyectos con constructoras muy grandes. Entonces, esos son como nuestros dos segmentos de mercados que consentimos por igual y tratamos de ser esos árbitros para que esa relación se lleve de la mejor manera en la plataforma. Como mencionas, nosotros empezamos en octubre del 2017, empezamos muy como en pilotos, muy pruebas betas, yo creo que el factor del éxito, para no echar de toda la historia, porque de eso no se trata, es que siempre hemos iterado mucho con el usuario. Desde el primer momento, donde la idea inicial no era ni siquiera lo que es hoy en día Alicify, sino otra cosa, hemos estado sentados con constructores y proveedores, entendiendo su necesidad, su dolor, y creo que eso es lo que nos ha permitido ser muy asertivos con esas nuevas funcionalidades, o como con esas nuevas beneficios que tiene la herramienta, y crecer de esta manera. Nosotros hoy en día estamos terminando de consolidar Colombia, tenemos pues ya las constructores más grandes del país, un segmento muy grande de proveedores y contratistas, pero al final nos falta un montón, o sea, nosotros en Colombia tenemos 222.000 empresas proveedores de construcción, no tenemos ni el 10% todavía, entonces hay mucho camino por hacer, y estamos iniciando pilotos en México, como nos mencionaste, pero sin afán, o sea, sin afán, lo importante para nosotros es estar de la mano del usuario, escucharlo atentamente, y generarle valor. Entonces, entiéndome, si Colombia fuera un pastel, no te has acabado el pastel, ¿no? Hay mucho que hacer, es lo que entiendo. Güey, cuéntame algo, Daniela, tú siendo muy joven, y yo también, pero estamos muy chavos, la verdad, no tenemos broncas con la tecnología, o sea, no tenemos broncas con estar todo el día en nuestra tableta, en nuestro celular, en nuestra máquina, pero gente de otra generación tiene problemas, y tu mercado tiene mucha gente muy madura, que no son early adopters, que no nacieron con la tecnología. ¿Cómo estás empatizando? ¿Cómo metes Ludicify? Y sobre todo, ¿cómo haces este proceso de transparencia? Porque entiendo que tú vas y le das transparencia a lo que antes estaba muy amañado, ¿sabes? Sí, le dice dónde era, Ubaldo, si tú me preguntas cuál ha sido el reto más grande de Ludicify, es ayudar como a digitalizar y profesionalizar a todas estas personas, sobre todo proveedores y contratistas, que muchas veces son mamposteros, maestros de obra, electricistas, que no tuvieron pues la oportunidad como tal de asistir, digamos, a un colegio, a una universidad, no conocen de Excel, no conocen de un computador, entonces ha sido difícil el reto, pero eso es lo que nos mueve. O sea, nosotros estamos aquí todos los días porque sabemos que es el reto más difícil, pero más bonito, porque estamos ayudando a combatir la informalidad del sector de la reconstrucción. ¿Cómo lo hemos hecho? Muy de la mano con ellos, no los dejamos solitos, nosotros los acompañamos y tenemos todo un esquema de herramientas, canales, para llevar de la mano, digamos, a ese proveedor y ese contratista, y muchas veces ni siquiera en el uso de la plataforma, nos toca llevarlo de la mano para que usen Excel primero. Entonces nos ha tocado como sembrar unas pases muy fuertes en cuanto a tecnología, para después dar el paso al usar la herramienta, y siempre compartiendo con ellos los beneficios, no obligándolos como tienes que entrar a esa plataforma a hacer esto, sino ven y te explico por qué para ti es importante hacer parte de esta herramienta, y claramente cuando ya tenemos casos de éxito de un contratista que entró a una de las consultoras más grandes del país, que se ganó, triplicó su nivel de ingresos, en un mes por tres, pues ya ahí es que los otros también empiezan como a entender esos beneficios, pero sí ha sido una labor muy ardua y muy de llevarlos de la mano. Increíble, la verdad, y sí, ¿no? Porque entonces me estás hablando que es Lizified Academy, o Lizified Tutoriales, hay un antes, pues, de empezar a utilizar y hacer la vida mucho más práctica y automática, como me decías en esta visión que ustedes tienen. Daniela, estamos en el 2021, ¿cierto? Y se nos vino un año súper fuerte el pasado con la pandemia, y te voy a plantear una situación para ver si tu equipo lo ha pensado, pues, me interesa tu respuesta. Cuando suceden estas cosas en el mundo, luego vienen recesiones económicas muy fuertes, y una de las principales industrias afectadas siempre por la recesión, es casi la primera, es la construcción. Ya lo pensaron, ya lo discutieron al interior de Lizified, ¿qué están viendo ustedes con respecto a esto que te planteo? Claro que sí. Lo primero es que para nosotros una crisis es una oportunidad. Siempre de las crisis o siempre de las diferentes, digamos, coyunturas que han pasado en el mundo, salen nuevas oportunidades, nuevos modelos de negocio, una manera diferente de hacer las cosas. Y así lo vemos nosotros. Igual la construcción va a seguir. O sea, claramente es que es uno de los más afectados, pero, por ejemplo, aquí en Colombia, por todos los incentivos que dan el gobierno, las viviendas de interés social, interés prioritario, se están disparadas. Venta histórica en el 2020, venta histórica en este primer trimestre. Eso quiere decir que construcción va a haber. Lo que tiene que hacer la constructora es apalancarse la tecnología para que esa construcción la haga de una manera mucho más eficiente y generando ahorro. De todas maneras, los precios del material de construcción van a subir o están subiendo y ya han visto que la coyuntura pues los está afectando. Lo que tengo que buscar es cómo mitigo esos efectos. Ahí entra la tecnología y ahí entra Lizified. Muy bien. Me queda muy claro y te agradezco la respuesta. Ahora vamos a hablar un poco de tu equipo. Cuéntame tu equipo. O sea, y te lo planteo de la siguiente manera. Y ahorita me decías, por ejemplo, una noticia súper fuerte, pero bueno, igual hasta la podemos omitir si tú quieres. Pero cuéntame sobre todo en equipo cómo están estructurados, pero sobre todo qué te hace falta, qué pieza dices, cómo me hace falta esta pieza hoy por hoy en el equipo para que esto explote. Perfecto. Nosotros somos un equipo todavía muy pequeño. Nosotros precisamente también nos apalancamos de tecnología y de mucha automatización para no tener un call center en Colombia. Somos un equipo de 15 personas actualmente y somos principalmente, digamos, cuatro áreas de trabajo. Está el área comercial y mercadeo, pues la lidero yo como co-founder. Está el área de tecnología, que claramente es nuestra columna vertebral de la plataforma. Está el área de producto y está el área de servicio al cliente o de customer success. Esas son como las cuatro áreas que claramente trabajamos de manera muy articulada para deleitar a nuestros clientes, porque esa es nuestra misión, deleitar a nuestros clientes y que se vuelvan nuestros promotores. Y está mi socio, mi socio, puede decir, es el gerente, Fernando, que lo mencionaste. Él está más enfocado en temas de inversión y claramente nos da apoyo transversal a todas las áreas. ¿Qué necesito yo en estos momentos? Necesito, creo que una cabeza de producto. Actualmente tenemos dos personas increíbles, uno centrado en el constructor, otro centrado en el proveedor, pero hace poco, digamos, tuvimos una baja del equipo de la cabeza de producto y creo que necesitamos un aire un poco más fresco, más que venga de la tecnología, de que piense un poco de una manera más escalable, más replicable, para que sigamos atacando ese montón de tortas que tenemos todavía por comernos en Colombia y en Latinoamérica. Ok, muy interesante. Mira, aquí ya casi abrimos vacante para los que nos estén escuchando. Es buena la respuesta, por supuesto. Vámonos un tema de tecnología, si te parece. Tienes toda la razón. Equipos chiquititos como el mío, como el tuyo y como de muchos que nos están viendo, ocupan su aportarse en la tecnología. Si no, no hay manera, no hay manera. Cuéntame un poco qué tecnologías están utilizando. ¿Qué tecnologías para management? ¿Qué tecnologías para distribución? ¿Qué tecnologías, obviamente, para que funcione bien su plataforma? ¿Qué están utilizando? Claro. Pues aquí me encantaría que estuviera más el director técnico que yo, porque no soy experta. Les cuento que empecé esto sin tener ni idea de tecnología y sin tener ni idea de construcción. Básicamente, la tecnología que nosotros nos apoyamos son todas estas herramientas de, uno, de gestión de proyectos, de proyectos tecnológicos, como Trello, por ejemplo, Asana para la gestión de las tareas. En Asana hacemos todo el tema, por ejemplo, de Canvas, de los diferentes, como el stage del Scrum, de una metodología que se llama Scrum, que es la que utilizamos para el desarrollo. Ahí vamos, vamos, pues, midiendo el avance, las diferentes etapas de las funcionalidades que van a salir en el producto. Estamos en los, tenemos varios servidores, porque claramente la información y el respaldo es lo más importante. Entonces, tenemos ahí plan A, plan B, plan C. Trabajamos con el servidor de Microsoft, trabajamos con el servidor de Google. Nosotros, por ejemplo, desde la parte comercial, trabajamos con un CRM muy importante que nos permite automatizar toda la gestión de marketing, el contacto de clientes, que es Hotspot en este momento. No, tenemos un montón de plataformas. Por ejemplo, Slack, se me viene a la mente. Slack es nuestro canal, pues, corporativo, donde pasa todo. Entonces, utilizamos Freshdesk para la atención al cliente. Utilizamos un chatbot que se llama Lucy, también para esta automatización al servicio al cliente. Pero Lucy es una persona increíble. Es un chatbot, pero créeme que se ha ganado y ha enamorado a todos nuestros proveedores y contratistas. Entonces, te mencioné varias, varias en diferentes, digamos, áreas de la compañía, pero todas, o sea, me atrevería a decir todas, sin excepción, todas las áreas, tenemos herramientas tecnológicas que nos apoyan para hacer y apalancar nuestra labor diaria. Interesante. No me, no me imaginaría la operación de otra manera. Así tiene que ser definitivamente. Vámonos a un tema de rondas de inversiones. Todas las startups requerimos este apalancamiento de VCs, de Angels, de, ya sabes. ¿Han levantado alguna ronda de capital? Cuéntame un poco sobre eso y si la han levantado, ¿qué ha significado esta ronda? ¿Qué han hecho con ese capital? Claro que sí. Hemos levantado dos. Inclusive estamos cerrando la segunda ronda ya. La primera fue una ronda muy sí, digamos, esto fue al final del 2018, cuando ya empezamos a tener una atracción interesante en la plataforma. Muchos friends and family, family office, inversionistas Ángeles, la mayoría de Estados Unidos, porque Colombia en ese momento no era un mercado tan abierto, mucho menos en la construcción para este tipo de inversiones. En ese momento levantamos 400 mil dólares y pues eso nos sirvió muchísimo para consolidar el equipo. Ahí pasamos a tener un equipo que era casi Daniela haciendo todo a un equipo ya un poco más especializado y al final del año siguiente terminamos ya casi con 10 personas en el equipo. Entonces eso claramente nos sirvió para adquirir talento, para fortalecer la plataforma actual. Esta ahora, estamos cerrando una segunda ronda, básicamente esa segunda ronda es para la consolidación, terminar la consolidación en Colombia. Yo podría describir que actualmente tenemos un producto muy consolidado del lado constructor, pero como te mencioné, también tengo un lado muy importante y es el lado masivo, que es el proveedor y el contratista. Entonces ahí estamos trabajando en un nuevo producto, que pues esta ronda lo que nos está dando es la gasolina suficiente para poderlo empujar y apalancar de una manera correcta. Y ya esto nos va a permitir los primeros pasos para nuestra expansión, empezando por México. Pero como nuevamente cuando yo hablo de la expansión, a mí todo el mundo me dice, pero ¿por qué no estás ahí, allá? Porque yo no tengo afán y porque todavía tengo mucho que hacer y porque no quiero perder el foco y primero al final es mi país, ¿no? Primero todo eso, todo eso, 222 mil contratistas que yo tengo esta cifra acá, que me faltan por ayudar en Colombia. Entonces, sí, para responder puntualmente, la primera ronda fue para consolidación de equipo y esta ya es para consolidación de productos y primeros pasos internacionales. Me encanta la visión y la claridad con la que me puedes explicar todo esto. Una cosa es el dinero, el dinero es un comodity, va a llegar de algún lado, una familia rica, un empresario, lo que sea. Pero esta mentoría, este acompañamiento, estas personas que de pronto platican contigo una vez a la semana, pero con eso te cambian todo, te ayudan, son tu faro. ¿Cómo han sido estas relaciones? ¿A cuántas personas de pronto tienes contigo en esta labor que te cuento? Claro que sí, yo creo que una de las cosas que nosotros hemos procurado desde el primer momento de Lizify es rodearnos de personas que nos puedan, digamos, asesorar en diferentes, digamos, áreas del conocimiento. Desde tecnología, desde construcción, desde emprendimientos, o sea, como para tener también una visión, digamos, muy global e integral de lo que necesitamos. Nosotros actualmente tenemos una junta directiva, esa junta directiva, digamos, tiene unos asesores increíbles, o sea, prefiero no revelar los nombres, pero para que te hagas una idea, es el expresidente de una de las constructoras más grandes del país. Claramente tiene un conocimiento del sector muy grande, una persona que lideraba un gremio de tecnología en Colombia, una persona que viene de una startup, es un cofundador de una startup que ha levantado muchas rondas de inversión. Entonces, eso nos ha permitido, digamos, uno que nos den durísimo en las juntas, porque de eso se trata, pero eso es lo que nos ayuda y lo que nos ha impulsado a seguir creciendo. Y adicional a eso, todo el dinero que hemos levantado, así sea la primera ronda, que es un poco como family and friends, nosotros lo llamamos smart money. Y esto suena, de pronto, muy trillado, pero al final no aceptamos tampoco que mi tía, que heredó una casa, fuese a invertir. La verdad es que no es el tipo de inversionistas, sino inversionistas propios del sector, que conocen, o de la tecnología, o afines. O sea, también hay personas que uno tampoco se puede encasillar tanto. Por ejemplo, tenemos una persona de un banco. Esa persona de un banco, sin pensarlo, ha sido un, digamos, un gran apoyo para el tema de migrar el producto un poco más a fintech, para dar algunas otras soluciones complementarias a nuestros creadores y contratistas. Entonces, también esa diversidad creo que ayuda a tener diferentes puntos de vista, y sin duda es un acompañamiento que uno tiene que tener, ojalá desde el día uno. Bueno, pues muy bien, muy interesante. Y la gente de la que te has rodeado, veo, con mucha experiencia y que te expresas de ellos con esa gratitud, ¿no? Y con ese reconocimiento del nivel, que siempre es bueno. Me voy a ir a un tema de posicionamiento con respecto a los demás. No necesariamente la competencia, pero porque te lo digo con mucha honestidad, Daniela, yo me puse a buscar muchas software as a service de construction, y no encuentras, en Latinoamérica, ¿no? En Estados Unidos sí, 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 sí hay bastantes. Pero en relación a por qué están mejor posicionados que otros, ¿qué dirías? ¿Por qué ustedes son realmente la mejor opción? Yo te diría que son dos cosas. Uno, por lo que mencioné desde el principio de la llamada, y voy a ser muy enfática en eso, nunca hemos dejado al cliente helado. Y no solo un cliente, sino todos los tipos de clientes que yo puedo tener en mi ecosistema. Yo no trabajo solo con un constructor grande, también trabajo con el mediano, también trabajo con el pequeño, y a todos los escucho por igual. Lo mismo con el proveedor. El proveedor puede ser un fabricante, que puede ser una multinacional que tiene presencia en todos los países, puede ser un distribuidor que de pronto tiene varias, digamos, oficinas en Colombia, o puede ser un mampostero que nada más trabaja en una ciudad, en un proyecto. Todas las necesidades de cada uno de estos tres actores son totalmente distintas. Y yo como ecosistema me he encargado de entender el dolor de cada uno de estos actores para en el mismo espacio hacerlos interactuar y ofrecerles, digamos, beneficios. Yo creo que ese ha sido el diferencial, digamos, de a veces una empresa se dedica a un solo cliente, y entender a un solo cliente, pues no es que sea fácil. Obviamente uno no se entiende a uno mismo, imagínate, entender a un cliente. Pero igual puede que no sea un reto tan grande. Pero acá yo estoy entendiendo más de 10 actores que todos están en mi plataforma. Entonces creo que eso ha sido un diferencial muy importante y estar muy focalizado en la construcción. Al final también hay muchas plataformas de software as a service que ayudan a la gestión de abastecimiento, pero son multisectoriales. El sector de la construcción tiene sus particularidades. Aquí en Colombia los impuestos, por ejemplo, se liquidan con otra metodología totalmente distinta a la de cualquier otro sector. Entonces esto me ha permitido permear muy bien, entender muy bien el sector, y pues estoy aliado a los más grandes. O sea, Camacol, que es el gremio de la construcción en Colombia, es mi aliado. Tanto Camacol Nacional como sus principales regionales. Pues eso nos ha dado un posicionamiento muy grande y sobre todo conocimiento para seguir construyendo eso. Me voy a ir a la recta final de las preguntas que traigo y de la conversación. Que digo, lo he disfrutado mucho, estoy aprendiendo bastante. Me interesa mucho saber qué sucede en el ecosistema de Colombia precisamente. Ya sabes que en Latinoamérica hay ciertos ecosistemas que parece que van a explotar de un día para otro. Brasil, Chile, Colombia, México. Hay una que otra vez se pone en las pilas. Pero de Colombia se hablan cosas muy interesantes. Pero bueno, como responsable de todo esto que está sucediendo con Lizzie Five, cuéntame un poco de los KPIs. ¿Qué te quita el sueño, Daniela? ¿Qué siempre estás viendo? ¿Qué siempre quieres que mejore? ¿O qué quieres que se detenga? No siempre es ir para arriba, ¿no? También a veces es detenerlo o hacerlo para abajo. Entonces, ¿qué KPIs traes siempre en la cabeza? Nosotros somos muy juiciosos con el tema de los KPIs. Tenemos un scorecard donde cada persona es responsable de un único número. Mi número claramente es la facturación de la empresa. Pero ese no es el que me quita el sueño. Porque como mencionaste hace un momento en la conversación, el dinero va y viene. O sea, eso al final se consigue si uno está haciendo las cosas bien. El que me quita el sueño, y digamos de una manera positiva, porque la verdad no tenemos el mal indicador, es el NPS. Como mencioné, nosotros somos obsesionados con nuestros clientes y la satisfacción de los mismos. Este NPS tiene sí o sí ser mayor a 40. 40 es nuestra base, que ya estar en 40 es un muy buen NPS. Estamos por encima del 40. Y me quita el sueño no porque estemos por debajo, sino por cómo hacer para que sigamos enamorando al cliente todos los días. Cómo hacer para ser evolutivos. Cómo hacer el servicio que prestó hoy no es el mismo servicio que voy a prestar mañana, porque las necesidades de mañana van a ser diferentes. Entonces, me tengo que anticipar al mañana para yo poder dar ese servicio y ese acompañamiento a mis clientes, tanto en la plataforma, como de una manera, una llamada. Yo tengo una cosa, y esto lo leí de un libro que me cambió la vida, que se llama Delivering Happiness, que el servicio al cliente tiene que ser cool. Y si el cliente te llama a preguntarte, ¿cuál es la pizza más rica en Bogotá? Así no sea tu core, tú lo ayudas a buscar la pizza más rica en Bogotá, porque te aseguro que ese cliente va a estar fiel a ti toda la vida, porque buscaste la pizza más rica en Bogotá. Entonces, esa es mi obsesión. El NPS, obviamente hay muchos otros más, el Monway, pues es una empresa que levanta inversión, tenemos que velar por ellos, pero para hablarte con un número concreto, es el NPS, mi indicador. Me voy con esta. Repito, eres muy joven, eres una chica, a veces llevar una compañía cuando eres mujer y tan joven no es sencillo. Creo que tienes una gran responsabilidad, o sea, creo que vamos a saber de ti muchísimo en los próximos años por Lizify y por tu liderazgo. Yo estoy seguro, yo estoy seguro. Pero cuéntame, ¿cómo llegó a ti esta transformación personal? O sea, porque tú, Daniela, te voy a decir algo que no es un secreto. Seguramente una empresa muy grande y muy importante en tu país te compra así, con un sueldo doble de lo que ahorita te llevas, o triple, pero estás aquí. ¿Dónde te llegó esa transformación personal? Va a estar aquí platicando. Uy, es una gran pregunta. Voy a tratar de ser muy concisa porque aquí me puedo ir tres horas de todos los aprendizajes. Nos vamos. Nos vamos. De todos los aprendizajes que yo he tenido en este, en este, digamos, este camino, que no ha sido nada fácil. Ahora creo que uno a punta de credibilidad y de trabajo se va ganando como las posiciones. Pero al principio a mí sí me gustó. Uno, porque era un sector muy machista. Era un sector que mis principales clientes son el gerente de una constructora que puede tener 60 años, que lleva comprando 40 años de determinada manera, y yo empecé a los 22. Imagínate una niña tocando una oficina a los 22 años de un señor de 60, diciéndole que pase su proceso de toda la vida de papel a una plataforma digital. No te quiero contar, pero recibí de todo. Personas que me mandaban hablar con la secretaria, personas que me decían que volviera con mi jefe, como diciendo tú no tienes ningún tipo de autoridad, tú no me vas a venir aquí a perder mi tiempo. Pero como te menciono, yo creo que con credibilidad uno se va ganando, digamos, esa confianza. Hoy en día estas personas son mis mejores amigos y los tengo en mi WhatsApp y los molesto todo el tiempo y a toda hora. Entonces yo creo que uno, lo primero que me ayudó esto es a entender que los límites son mentales. O sea, los límites son mentales y si uno está apasionado y uno cree firmemente en lo que hace, todo es posible. A mí al principio yo era una persona muy perfeccionista, una persona que siempre le fue bien en la universidad, en el colegio, se destacó. Y al principio que me renunciaron a una persona para mí era el fin del mundo. Que un cliente me dijera que no, era como si a mí, o sea, no dormía una semana. Pero aprendí que uno, que las cosas no son personales. Dos, que esos retos y esos obstáculos simplemente son trampolines para, bueno, no me dijo que no, voy más fuerte, voy más fuerte más adelante a demostrarle que sí. Y he tenido muchos casos así, clientes que me ha tocado tocar la puerta diez veces. No, 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 no. Después ellos solitos vuelven porque se dieron cuenta que otro cliente mío está feliz, satisfecho, ahorró, consiguió nuevos proveedores y ellos mismos vuelven. Entonces, al final, digamos, mi grande como conclusión de este camino es, uno, los retos solo son aprendizajes. No hay fracaso. O sea, uno, el fracaso, es más, si hay fracaso, pero depende uno cómo lo vea. Yo lo veo como una oportunidad de pararse, de pararse nuevamente con más conocimiento para hacerlo mejor. Nosotros tenemos un valor en Lysify que se llama abiertos al fracaso. Y así medimos a las personas de qué tanto te lanzas a hacer las cosas. Nosotros creemos la frase, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Toma riesgos medidos, riesgo con decisiones. Pero al final ese riesgo te puede traer quién sabe qué retorno. Y si no te lo trae, pues aprendiste un montón. Entonces, yo creo que esa es como la principal premisa que me ha permitido estar acá. Y la otra creo que la persistencia. O sea, yo creo que esto no es un tema de motivación, es más, de disciplina. Porque uno, seamos honestos, y tú eres emprendedor también, la motivación no la tenemos todos los días. Ese cuento de que el emprendedor se levanta feliz, sonriendo todos los días, eso es mentira. Yo también tengo días en que no me quiero levantar de la cama, días en que no quiero hacer nada. Pero es la disciplina de uno como persona, de saber que lo que estás haciendo es mucho más grande, que te permite todos los días pararte, así no tengas ganas, y seguir, digamos, construyendo ese sueño. Y al final yo creo que, lo que tú mencionabas de una empresa que me puede llamar a darme el triple salario, no te voy a decir que el dinero no es importante, porque es importante, y a uno le gusta vivir cómodamente, no voy a decir mentiras. Pero al final eso no me mueve a mí. O sea, a mí me mueve más, y lo mencionaba, me pasó algo muy bonito, la semana pasada renunció una persona que ya trabajaría mucho tiempo con nosotros, con un carisma, una cosa de otro nivel, y yo le decía, y voy a decir su nombre, Viviana, yo estoy feliz de que te vayas a cumplir tus sueños. Para mí la satisfacción es que te quedes conmigo, para mí la satisfacción es todos esos aprendizajes, esos agradecimientos que te llevas en el tiempo que estuviste en el ICPAY. Entonces es un poco eso, es un poco verlo como que todo lo que pasa es por algo, vendrán cosas mejores, tanto para la persona como para el ICPAY, y al final mi satisfacción es ayudar a crecer a mi equipo, aportarles algo e impactar, voy a repetir otra vez, los 222 mil contratistas y proveedores que tengo en mi país, y que sé que necesitan mi ayuda para ser mucho más, digamos, formales, y poder crecer sus ventas, y darle un sustento digno a su familia. Eso es lo que al final me mueve, creo que dije un montón de cosas, pero para refugiar es que es persistencia, es perseverancia, es entender que las caídas son solamente, digamos, trampolines para que lo que se viene más adelante, y tener muy clara la visión de lo que uno va a hacer, lo que uno va a lograr, que es lo que nos permite, digamos, seguir adelante, así el mundo se esté acabando, o que uno crea que hay muchas mareas, o cuanturas, al final todo pasa, y todo tiene una razón de ser. Qué maravilla, porque tienes una gran filosofía ante la vida, y eso seguramente te soporta, y como te decía, tienes un gran compromiso, no son muchas las mujeres que están levantando la mano, en todo este mundo de la tecnología, de las startups, de los PCs, de los negocios, y queremos que cada vez sean más, esto tiene que estar bien, bien parejito, para que valga la pena, para que sea diferente para todos, ¿sabes? Y así como traes ese número obsesivo de Colombia, en respecto a las empresas, luego lo vas a traer de México, eso es lo que esperamos, verte acá en México, recibirte por acá, por este país. Daniela, cierro la entrevista agradeciéndote, deseándoles todo el éxito para este 2021, dile al Fernando, que lo voy a entrevistar también, que no se va a zafar de la entrevista, pero dile, que voy a hablar con él para final de año, para ver cómo les fue, qué sucedió, ¿sabes? Eso estaría increíble. Fernanda, Daniela, perdóname Fernanda, Daniela, muchísimas gracias por esta conversación. Osvaldo, a ti, a ti lo que necesites, a la orden y a las mujeres que nos estén escuchando, láncense, que no hay que tener nada listo, simplemente fe, perseverancia, visión, disciplina, y a la agua. Me encanto, que te busquen en redes, que te busquen en todo, donde andes ahí en foros. No soy famosa, ni voy a ser famosa, amo ayudar a emprendedores, Daniela Linero, donde quieran me encuentran, mi correo, mi celular, lo que quieran, ahí voy a estar. Gracias, Dani, aprecio mucho estas palabras, pues nos vamos, amigos de Interesante, muchísimas gracias por habernos acompañado, en esta interesante entrevista, con Daniela Linero, de Lizify. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!